Te pregunto, ¿tú consideras que de aquí a un tiempo, en varios años más, el deporte femenino en el boxeo estará a nivel de los hombres o tú consideras que no? No, yo no creo nunca eso puede hacer, pero ahora son un poquito mejor, pero yo nunca sé si eso fue así.